El Largo de Norte Más información www.youtube.com 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 Y de ahí está en la ola No sé si hay un sarquito o una torreita ¿De conejita? No hay un sarquito Si hay un sarquito Bueno, un salguito de algo más de un kilo o doscientos y medio medio, ¿eh? No sé, ya que ya no me invito. Un saludo.